Música Hermano Puertas, ¿la salvación se puede perder o no se puede perder? Por supuesto que se pierde, por ejemplo, Judas andaba con Cristo y todo el mundo lo tenía anotado como una fija, pero se perdió a Virán, Datán y Coré eran personajes principales, oficiales, consagrados al lado de Moisés, un día se les metió el diablo, se rebelaron y perdieron todo lo que tenía y el ejemplo más grande es el de Luzbel. Luzbel era el ángel principal en el cielo, pero se le metió Satanás, quiso ser igual a Dios y Dios lo convirtió en un espanto. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Música